Con paso firme, personal de Comapa viene desarrollando los trabajos de reposición de líneas sobre la calle César López de Lara, entre Altamira y Emilio Carranza en el centro de la ciudad, creando afectaciones mínimas ante la coordinación de estas acciones necesarias en dicho sector. En rueda de prensa, el ingeniero Daniel Vargas Malagón, gerente técnico del organismo operador, informó que se tiene contemplado dichas labores, concluyen en un tiempo no mayor a siete días, mismas que iniciaron la tarde del viernes, con excelente paso, avanzando en tiempo y forma programada. De tal manera que empezamos el viernes a las seis de la tarde, ahí cerramos la vialidad. El día de hoy, a partir de la una de la tarde, doce y media, una de la tarde, vamos a echar ya el concreto. Ya amanecimos esta mañana con el polietileno y vamos a meter un refuerzo de varilla y de mayalac para que tenga todavía más resistencia a la calle. Sabemos que ahí pasan ocho o doce rutas, no sé cuántas pasan ahí, trece rutas. Además, la tubería que estaba ahí era una tubería de barro, era una tubería de más de 50 años. Mencionó que se viene trabajando de manera coordinada con dependencias municipales como tránsito, protección civil y obras públicas, así como con la colaboración y apoyo del sector comercio, trabajando las 24 horas a fin de incorporar la vialidad en esta arteria, donde circulan más de 10 rutas del transporte público. Y hemos estado haciendo lo que llamamos nosotros unos trabajos puntuales. Esto es en todo el tramo de 100 metros donde detectamos que hay un problema o que la manguera de presión no pasa. Ahí abrimos, cambiamos ese tramo o tendemos a cambiar 6 metros porque ya estamos dejando ahí uno de polietileno de alta densidad. Si hacia los lados no se ve dañado el drenaje, trabajamos, nos vamos hacia arriba y dejamos que esa vialidad o ese drenaje todavía dure un poquito más. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello.